Hola amigos de Richly, espero que estén muy bien. Mi nombre es Mariana y hoy les traemos una receta de limón, un pollo al curry. Para esta receta, a mí me encanta que se puede tener mucho preparado el día antes. Entonces, vamos a hacer un caldo de pollo. Yo tengo un pollo entero que lo partí aquí en presas y lo vamos a poner a hervir. Las presas, vamos a usar media cebolla, unas ramitas de apio, que las vamos a doblar y las vamos a poner acá, y las presas de pollo. Esto lo vamos a cocinar, lo vamos a llevar al bar y cocinar a fuego bajo. Y ya luego tenemos para hacer la salsa, que sería la siguiente preparación. Yo sé que ya me han escuchado decir esto muchas veces, pero la salsa tipo inglesa es mi secreto. Se los recomiendo. Va a ser el bouquet, el aroma que les va a dar todos ustedes en la comida y no van a delatar. Sus invitados no van a saber cuál es su ingrediente secreto. Bueno, ya mi pollo está listo. Ya separé el caldo y las piezas de pollo, que las pueden ver que están totalmente cocidas. Como les recuerdo, esto lo pueden hacer desde el día anterior. Y ahora vamos a hacer la salsa. Entonces, aquí tengo un sartén. Vamos a agregarle cuatro cucharadas de mantequilla. Y vamos a agregar cuatro cucharadas de harina. Pueden notar, 4 y 4. Siempre vamos a usar la misma cantidad de mantequilla que de harina. Y esto es lo que nos va a espesar la salsa. Aquí es el momento, cuando hacemos los curries, nos gusta tener esos sabores bien fuertes. Y eso solo lo conseguimos cocinando las especies. Entonces, aquí tengo tres cucharadas de curry en polvo, que se lo pueden comprar así en los supermercados, en las tiendas, o lo pueden hacer la mezcla en su casa, como ustedes prefieren. Y aquí vamos a agregar la parte, creo que más limonense que podemos agregar, que sería el chile panameño. Lo vamos a cocinar también unos minutos. Ya no se imaginan los aromas. Ya esto huele delicioso. Y eso nos va a dar color y sabor a la salsa. Vean. Vean qué rico, en cuestión de segundos, como tenemos ya esto listo. Cocinamos la harina un poquitito, para que no nos quede ese sabor crudo de la harina. Y ahora les voy a enseñar cómo hago yo la parte de la salsa. Tenemos aquí el caldo. Entonces, si ustedes son muy fuertes y tienen un brazo así increíble, lo pueden hacer de un solo. Yo lo voy haciendo a poquitos. Oigan como suena. Para que no se me hagan grumos. Entonces, lo voy batiendo. Ahora agrego otro poquito. Lo voy haciendo. ¿Ok? Ya les voy a mostrar en la siguiente. Vean, como se va viendo aquí. Va absorbiendo la harina, todo eso, y nos va espesando la salsa. Es muy importante que el caldo no tenga sal. Ustedes vieron que solo le pusimos cebolla y apio. Porque si tuviera sal, en este momento se concentra muchísimo, y cuando lo comamos solo nos va a saber a sal. Entonces, esto es muy, muy importante. Yo tenía aquí aproximadamente 4 tazas de caldo, y las vamos a usar todas. y ahora sí tenemos la base de la salsa. Huele tan rico que ya me lo quiero comer. Vamos a agregar una lata de vegetales mixtos Richly. Eso le va a dar un montón de nutrición, un montón de vegetales y nos ahorró un montón de trabajo tenerlas ya listas. Vamos a agregar media lata de piña Richly. A mí me gusta agregarla así como viene en los trajaditos. Más que todo, porque queda muy bonito a la hora de presentar el plato. Entonces, cada persona puede tener su rodajita de piña encima de la pieza de pollo o dos rodajitas de piña, como quieran. Si queda un poquito de líquido, se lo ponen. Eso solo agrega sabor. Ok. Para terminar la salsa, le vamos a agregar media taza de natilla. Y aquí lo voy a cambiar el batidor por una cuchara, para que se me haga más fácil mezclar la natilla. Eso también nos va a ayudar a espesar la salsa, la va a hacer un poquito más cremosa. Huele a limón. Ya la cocina huele a limón. Aquí estamos cocinando un poquito. La vamos a llevar a hervor. Agregamos las piezas de pollo, que ya teníamos cocidas. Vamos a agregar una a una. Voy a seguir revolviendo para que se me una la natilla con la salsa. Esta es una receta llenísima de sabor, porque el caldo que hicimos, casero, delicioso, es lo que le está dando todo el sabor a la salsa. Aquí ponemos las piezas. Una a una. Que queden bien bañaditas en la salsa. Y pueden creer que esto está listo. Si lo hicieron el día anterior, el caldo, entonces van a necesitar que las piezas se descalienten otra vez. Entonces lo dejan llegar a hervor y lo dejan unos minutitos para que se les caliente bien. Y esto ya está. Apagamos aquí. Y quiero que vean, voy a quitar aquí para que puedan ver bien. Quiero que vean esta delicia. Es limón en un plato y yo sé que les va a encantar. Espero que les guste. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!